La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad ¿Te estás quedando con los ojos abiertos? ¿Nunca haces un mío con los ojos abiertos? ¿No? Mira, mira por un lado, a cualquier lado y quédate pensando en cualquier cosa ¿En el lugar del mundo donde gustaría vivir? ¿En Cuba? ¿En Cuba? ¿En dónde aquí? Tom dice que Dios no existe, que no creó en Dios que Dios no creó en el mundo Y si yo creo a las personas, ¿por qué no las creo con vida infinita? Yo creo que nunca me voy a ir del pueblo de Steve, pero uno nunca sabe. Y se va pa' la vano. ¿Tú veo a Polona en este carro? No sé. Siento vida. Estoy vivo. Que no estoy muerto. Que no estoy haciendo nada. Muerto. No. No.